¿Qué es el cine coreano? Bueno, soy una persona que me encanta. Mi madre siempre nos decía, reitero lo que dije anteriormente, el conocimiento no ocupa lugar. Entonces, como me gusta estudiar mucho, hace aproximadamente medio año, empecé a ver que Netflix empezó a meter cantidad de películas y series coreanas. Yo digo, qué raro, tailandesas, coreanas, chinas, japonesas. El cine más importante, el que ponía. Bueno, Corea tiene un muy buen cine, muy buenos actores, salvo que mezclan la, digamos, yo le digo con mi tragedia. Bien, le ponen así. Cuando están en un momento muy trágico y realmente te compenetró, de repente te salen con algo cómico y vos decís, what? Bueno, ahora casualmente le estoy haciendo ver un avicenso, que es espectacular, que son 20 capítulos que duran una hora y media. Una hora y media, parece una película. Sí, cada capítulo duran una hora y media. Bien. Y les hacemos ver, por ejemplo, yo les hice ver una primera, que era que tenía que ver mucho con la percepción de la vida que tiene cada individuo. Nosotros cuando van al primer año de canto, los alumnos tienen, por ejemplo, la parte de foniatría, otorreinonaringología, bien, y luego todo lo que es eso, derivarlo a lo que es el trabajo con el solfeo. Muchos preguntarán, ¿qué es foniatría, qué es otorreinonaringología? Obviamente lo conocen. Otorreinonaringología es todo aquello que puede darnos una idea de cuáles son las patologías que podemos llegar a tener en el transcurso de nuestra vida vocal, como quien dice, lo que es una bronquitis, una bronquiofaringitis, una laringitis, nódulos, pólipos, esbozo, edema de Rehnken, edema por reflujo, etc. La foniatría o fonobiología es aquello que te enseña y te da el conocimiento de cómo está constituido tu aparato fonador. Ejemplo, básicamente, faringe, laringe, tráquea, pulmones, diafragma, músculos intercostales, posteriores, frontales, bajo vientre. Las vísceras, cuando el diafragma se activa, si respiramos costa abdominalmente, empujan las vísceras, el diafragma, que tiene una forma piramidal, lo empuja, y al empujarlo, las mismas vísceras que se van hacia adelante, activan los músculos y hacen una especie de fuelle como si fuese un acordeón. ¿Se entiende? Trabaja de esa manera en nuestra voz. Luego tenemos el par de cuerdas. El par de cuerdas no trabaja solo. Trabaja en comunión con nuestro registro de pecho, nuestro registro de máscara y nuestro registro de cabeza. Nuestro deber a lo largo de la vida es poder desarrollarlo. Bueno, la cuestión es, ¿qué les hago ver en primera instancia? Porque tiene que ver con lo emocionado. El primer año de canto se sostiene lo que es un artículo que se llama respiración emocional, otro que se llama las posturas, otro que tiene automáticamente, si la paz escénica se logra, la voz es cuerpo y el cuarto elemento que es el más importante, cuarto y quinto, tesitura, extensión, bueno, montones de cosas más. La voz y el cuerpo como instrumentos expresivos y la fiera, no me acuerdo cuánto, que habla mucho justamente de esto de que es las posiciones anatómicas. Si yo estoy en una obra musical y habla mucho de lo que es sentir tu cuerpo, pero desde la perspectiva de una mujer. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, le hago ver series como Está Bien, No Estar Bien. ¿Por qué le hago ver series como Está Bien, No Estar Bien? Porque tiene que ver mucho, el canto tiene que ver mucho con lo emocional. Y justamente esta obra, esta pieza, vamos a decir así, esta serie, habla justamente de eso, de la empatía, de las emociones, de cómo lograr entender y comprender esas emociones. Entonces, Podemos Estar Bien o Podemos Estar Mal, como dice la película, la serie, Navillera, que habla justamente de una persona que a los 70 años, ya jubilado en Corea, quiere empezar a estudiar danza, todo el mundo lo trata de loco. Y cuando llega al lugar, la persona que es el profesor, era un destacado profesor de Corea, cuatro años atrás le había dado la oportunidad a un chico, que si bien no tenía todo el tecnicismo puro, tenía las ganas. ¿Qué hace? Se lo pone a este anciano, que no es un anciano, a este mayor, a este individuo, vamos a decirlo así, se lo pone como pupilo, para que aprenda clásico. Sí. Sin saber que él tenía un problema, el Seiner. Es espectacular. Ah, mirá. Es espectacular. Y habla de lo que puede generar el arte. Ejemplo. Después tenés muchas más, hay películas o series que yo les he dicho ver, que justamente habla de lo que es el entrenamiento. Los cantantes de antes no tenían entrenamiento, no tenían entrenamiento físico. Los cantantes actuales necesitan de entrenamiento físico. ¿Por qué? Porque ya el canto no era lo que era antes, cambió drásticamente. Se ha abierto un panorama, un abanico muy grande. Yo en este mismo momento, viste que te conté que estaba estudiando con una persona estadounidense. Sí. Chicago. Sí. Bueno, Michelle, Michelle Watson, vive en Chicago y nos conectamos a través de Vsky y pago tres clases, o sea, tengo tres clases mensuales, porque están en un costo de dólar, obviamente. Claro. Entonces, puedo pagar tres clases. Realmente son sublimes. Creo que ha sido lo mejor que me pasó en la vida. ¿Puedes transmitirlo a tus alumnos eso después? Sí, 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 sí. De los cantantes que has visto, ¿quiénes te han impresionado? ¿Cantantes acá en Tres Arroyos? No, no. ¿A nivel mundial? Sí, sí, alguien que te deslumbra. Lara Fabián, que te lo dije el otro día. Sí. Celine Dion. Ajá. Sí. A ver, Windy Houston y María Carey son dos personas que fueron muy buenas, pero lamentablemente no supieron sobrellevar esa fama. María Carey tenía naturalmente nódulos ya de por sí y nunca se los operó, porque decía que le daba un sonido atípico al resto. Sí. Y Windy Houston, con sus vivencias como Tina Turner, Tina Turner subo sobreponerse a eso. Windy Houston no y terminó como terminó, obviamente. Claro, sí. Otra que realmente para mí es sublime, ¿quién te digo? Tina Turner. De los cantantes líricos, si yo te hablo y te puedo decir tantos, el primero de todos, Pavarotti. Pavarotti, claro. Sí. Mujer, Monserrat Cavalier. María Calas. Claro, claro. Enrico Caruso. Hay una versión de Pavarotti en Nesundorma que es inolvidable y emocionante, ¿no? ¿Cuál de todas decís? ¿La última que hizo en el 2004? No, no sé. ¿A los 70 años? No sé cuál. Sublime. Hay una que me conmueve, sí. Hay una que me conmueve, sí. Debe ser esa, claro. ¿70 años? María Calas con una trayectoria realmente importantísima. Monserrat Cavalier se hizo popular con Barcelona, ¿no? La que grabó con la primera voz de Queen. Claro, porque María Calas, perdón, Monserrat Cavalier lo que hacía era, hasta ese momento, era muy conocida pero en el mundo de la ópera. Claro. No en el mundo de lo popular, como quien dice la cosa. ¿Qué pasa? Pavarotti no. Pavarotti había hecho... Pavarotti se supo sobrellevarla. Fue justamente un innovador en el campo de cosas. ¿Qué es lo que hizo? Pavarotti en Friends, año 1998, donde metió a María Carey, donde metió a, por ejemplo... Sí, ese de Pavarotti y sus amigos, Friends. Exactamente. Pavarotti en Friends, Mónica Naranjo, que es una cantante española sublime, una soprano. Bueno, ahí si me preguntás, ahí tenés otra que me apasiona. Claro. Mónica Naranjo es sublime. Hay un concerto, el de Caracala, que se hicieron en Roma, coincidente con el Mundial de Fútbol, que se hizo en Italia, que hizo con Domingo y con José Herrera, ¿no? También fue un gran espectáculo ese, en un ámbito natural, una muy buena iluminación, muy, muy lindo. Es que tuvieron, yo creo que eso sería... vos, si vos me preguntás algo respecto al arte, nosotros soñamos, no desde nuestra humilde posición, Tres Arroyos, o sea, si no hay exponentes o personas que se muevan para que el arte realmente sea importante, el arte vamos a ser realista y esto no es por hacer política ni pelearme con ningún partido político. Como vos bien sabés, mi marido está en un partido político, aunque yo disiento de los partidos políticos y no estoy con ninguno. Bueno, lo hacemos justamente, o él está, porque realmente queremos, queremos luchar por el arte para ponerlo como un estandarte importante de la ciudad, no solo de la ciudad, sino de todo el país, porque todo el mundo piensa que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, dice supuestamente el dicho. Mentira, mentira. Aquí hay una cantera de grandes artistas, indudablemente, algunos tendrán que mejorar, profesionalizarse, estudiar, todo esto, pero la materia está, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Como bien decís, hay muy, muy buenos cantantes, muy buenos cantantes. En tu escuela, tenés gente que ya puede ser por sí misma, digamos. Sí, Juan Marcos trabaja conmigo y Lucía Galiuzzi trabajan conmigo, los dos. Juan Marcos es... Juan Marcos Mardone y Lucía Galiuzzi. Sí. Lucía, en este mismo momento, oficia de apoyo para aquellas mujeres. Entonces, nosotros tenemos, a ver, en la clasificación de voces, si vamos a hablar de tecnicismo, en la clasificación de voces, vos tenés soprano, mexo, contralto. Sí. Ahora, de esas tres voces que yo te nombré, después está el contratenor, que es el varón que puede cantar como mujer, dominar la voz de infante. Sí. Bien, que es lo que te expliqué el otro día. Sí. Muy bien. O el tenor, el barítono y el bajo. En la soprano tienen seis colores, de coloratura, ligera, lírica, lírica, dramática, dramática y espinto. De la lírica para abajo son cantantes pesadas, de la lírica para arriba son cantantes ligeras. Y hacen obras como, por ejemplo, de Donizetti, Mozart, bueno, y así te puedo nombrar muchos. De la parte para abajo hacen generalmente todo lo que vendría a ser... Ay, en este momento, espero que me acuerde los nombres, porque tengo tantos nombres en la cabeza, que es como te decía el otro día, Gendel... Bueno. Sí, sí, claro. Bueno. Son detalles, no importa. De la mexo tenés de coloratura lírica y dramática y la contralto lo mismo, de coloratura lírica y dramática. Los contratenadores es lo mismo. De coloratura son aquellos que tienen la voz como una soprano. Pueden llegar a las notas de una soprano. Te hago una pregunta que siempre me dice. Las voces negras, de la gente de raza negra, hay voces realmente espectaculares. Algunas nombraste recién, tiene Tarno, por ejemplo, ¿no? ¿Tienen una ventaja con respecto a los blancos o no? Porque en los blancos hay grandes cantantes también. Hablamos de Pavarotti, por ejemplo. Exactamente. No hay ventaja o desventaja. Lo único que tienen ellos... No hay genética distinta, digamos. No. La única cuestión que cambia es que los afroamericanos, los africanos o afroamericanos, tienen la cuestión anatómica diferente a los que somos, los caucásicos, que le decimos, o sea, bueno, no es una forma de decirlo. Generalmente al tener como una cara más redondita, la anatomía como un poco más redondita, la resonancia es diferente. Tiende a ser más nasalizado, que es lo que te decía el toano. Es más allá. Mucho más allá. Y cuando cantan y articulan, no. No sale nasalizado. Ahora, cuando cantan tienen esa cuestión. El blanco no hay ninguna diferencia. La única cuestión es, ¿sabés qué es lo que veo de diferente entre el blanco y la raza negra? Es que ellos disfrutan plenamente. No les importa si tienen un cuerpo robusto o un cuerpo extremadamente delgado. El ritmo del cuerpo. Exactamente. Cuando cantan y cuando interpretan. Una cosa es cantar, otra cosa es interpretar. Exactamente. El blanco lo que tiene es esta cosa de pacato. Que yo digo, en ese sentido, en mi caso, en mi humilde, en mi postura, en lo que yo, en lo que soy, digo que en otra vida debo haber sido una persona de raza negra, un individuo de raza negra, o mujer o varón, porque lo siento naturalmente en mi cuerpo, porque me pones, no sé, cualquier ritmo que derive de lo que son temas de tambores, donde el cuerpo empieza a sentir el ritmo, nace naturalmente. Y después, sí, lo que me preguntabas, si vos ves el ejemplo, no sé, un método tan, un ejemplo, déjame pensar en una canción. Para realizar, un sueño crearé, por dónde empezar, cómo realizaré, tu tan lejano amor, si lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Si desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, y me duele el pensar, que nunca me hacerás, de mí enamórate. Ahí tenés que hacer una, mira que, va todo puesto, impostación. Te notaban la diferencia, ¿no? Sí. Bueno, este programa terminó con un show, porque se nos fue la hora. Se fue la hora volando. Se fue la hora charlando. Habrá una versión 2, por ahí, más adelante, ¿no? Pero ha sido un gusto recibirte, ha sido un gusto que la gente conozca un poco más íntimamente a Matías Martínez, a José Matías Martínez. Juan. 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 Juan Matías Martínez. Ahí está, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, por aceptarlo, y bueno, seguramente habrá repercusiones en la gente para que hayan, de alguna forma, aprendido un poco todo lo que nos enseñaste, ¿no? Yo aprendí un poco en la primera charla contigo cuando te fui a invitar, y ahora un poco más, así que me imagino los que se dedican a esto, ¿no? Es algo sublime. La verdad que yo siempre digo lo mismo que dedicarte a la rama del canto más en cualquier aspecto de la vida. Digo siempre lo mismo, repito lo que mi madre me decía, el conocimiento no ocupa lugar. Por ejemplo, algo que le pregunté el otro día a una persona, le digo, ¿qué me decís si estudio geografía? Y me dice, ¿no? Y me dice, hacelo, porque te va a encantar. Y dice, si tenés utilidad para la historia, y de hecho que me encanta la historia, me dice, estudiarlo porque va a ser fácil para vos. Y dicho, sea de paso lo que viene, seguramente empiece, porque me apasiona. En realidad me gusta aprender, me gusta el conocimiento, me gusta poder brindárselo a otro. Ser un puente o un nexo entre el conocimiento y el alumno. Y eso de alguna forma establece la condición de un ser generoso. Sobre todas las cosas. Gracias. Hasta aquí, séptima noche, con Juan Matías Martínez, con la cámara de Ariel Wolfram, desde La Perla. Ha sido un programa para regocijarse, para los que nos gusta la música, porque aprendemos todos los días un poquito más. Este fue un caso. Hasta el próximo domingo y hasta estas entregas que repetimos luego de la emisión en cierta televisión por nuestro canal de YouTube, Séptima Noche. Gracias. Gracias.